Me lo regalan, me lo regalan, me lo cambio ¿A qué vale? A Lala, la pregunta que pasa de Lala ¿Por qué me miran de ropa? ¿Qué creen que tengo de ropa? ¿En ese baile? Los talleres en los borros, pero en los talleres Yo soy el sobre taunta aimed a no darada Laro lo que viene ¡Gracias! 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 ¡No quiero En gana les ow Росс!!! ¡Uh! ¡Ah! adelencia esa novia es en contacto a mi jorge ¡Soy los ayer y los chulosos! ¡En los sueños que estamos en pie! ¡Señor, se lo recuerdo! ¡Se oculta refuerzos! ¡Aquí está mi pleno! ¡Aquí está mi pleno! ¡Señor, se lo recuerdo! ¡Señor, se lo recuerdo!